¿Y dónde fue? ¿Qué pueblo fue? En el área de la barriada Cantera. ¿Ella se llama? Alma Elcia Yalayala. Si hay alguna persona que la ha visto o tiene información, ¿dónde te pueden conseguir? Al 787-536-4839 o a la policía de Puerto Rico, al 793-1234, con el CIC, el agente Piñeiro o el agente Elía, persona desaparecida. Estamos aquí a tu orden. Gracias por estar con nosotros y lo que podamos hacer de alguna manera, estamos aquí, ¿te ves? Gracias, muchas gracias, mi amable. Gracias a usted. Ok. Y ahora, señoras y señores, seguimos el juego que estamos esperando. Nos vamos con el carrito de compra. Jadie, dímelo. Somos el Mercado Selectos, somos 100% puertorriqueños con nuestros servicios Selectos Easy Shop. Óyeme, gracias Puerto Rico, un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente, con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. El 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea, Selectos está para servirte. Selectos Easy Shop es un éxito. Usted mire, compre desde su celular, desde su computadora y se lo llevan a su casa a su compra. Un palo, un éxito. El productor la tiene, como busca la compra de allá. Tengo por aquí a Violeta. Violeta, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Y qué pueblo tú eres? San Juan. Violeta, quiero que se lleven el carrito de compra hoy. No se lo llevaron el lunes, pero yo quiero que tú te lo lleves. ¿Está bien? Preparada, ahí está Violeta. Violeta, tienes que poner el carrito aquí. En la marca. Preparada, Violeta. Preparado, Violeta. En tres, dos, uno. Nos fuimos, Violeta. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. No. La mitad por fuera, no. Gracias, Violeta. Sí, el lunes se lo llevaron, sí. El lunes se lo llevaron. Ángel, ¿cómo está usted? ¿Todo bien, Ángel? Ya, Dios mío. ¿De qué pueblo tú eres? De Caguas. De Caguas. ¿Con quién tú andas por ahí? Con su esposa. Mi amigo Ángel, llévate el carrito de compra para allá, para el municipio de Caguas. Tres, dos, uno. Nos fuimos, Ángel. Ahí está, Ángel, ahí está, Ángel. Ahí está, Ángel. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Se lo quiere llevar. Por ahí viene y... No, muy lejos. Próximo participante, Coralis. ¿Coralis de qué pueblo? De Tu Alta. De Tu Alta, Coralis. Llévate el carrito de compra. Mira, tiene todas las galletitas selectos. Por aquí tengo los detergentes selectos. El agua selecto. Ave María. La pasta de guayaba selectos. Selectota. Tiene todo. Comida de perro selecto. Coralis, llévate. Toda la compra para tu casa, Coralis. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Y, y... ¡Ay! Aguántalo ahí. Gracias, Coralis. Próxima. Liz. Liz, ¿de qué pueblo viene, mi amor? De Carolina. Liz, quiero que se lleven el carrito de compra. Liz, llévate la compra de selectos. Tres, dos, uno. Nos fuimos, Liz. Nos fuimos. Y, y... Va bien, va bien, va bien. ¡Ay! ¡No! Jesús. Última oportunidad, Jesús. Venga para acá, Jesús. ¿De qué pueblo? De Río Piedra. De Río Piedra. Jesús, haga cuenta de tres. Llévate el carrito de compra. Tres, dos, uno. Nos fuimos. No, mi gente. Los dejamos con el satrón. Buenas noches. Los queremos mucho. Satrón. ¡Uepa! ¿La pasaron bien? ¡Sí! Vamos para las fotos. Vamos para allá. Vamos para las fotos. Vamos.